Más lento de trutol, este tipo tiene una puntería más rápida que el diablo Lo trae en ser ¡Suscríbete! ¡Oh, no lo escuché! ¿Cómo lo quitó? ¿Cómo lo quitó? ¡Tan, tan! ¡Oye, marito! ¡Dando pasitos! ¡Síguenos! ¡Una visión! ¡Guau ahora, él ya lo ve Chau! ¿Tú es un poco? ¿Qué tal eso sea? Então, ¡No lo hice! ¿Qué? 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 No hay nadie Loco, ellos tienen un sentido ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Loco! ¿Qué? ¡Uno! Un poco más ¿Cómo estás? Loco, tú no vas a creer lo que me pasó ¿Qué? Ahí mismo cuando se iba a coger el juego le di A la nuclear Ahí mismo le di a la tableta Y se acabó el juego y no pudimos ganarlo ¿Yo tú lo tenías? Sí, yo lo tenías Sí, yo lo tenías No, no, no 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 No